hola ahora sí hola qué tal hola qué tal tenemos nuevo jefe por cierto mentira hoy y es una muy buena noticia creo creo y es que pase pasa de padre a hija lo cual quiere decir que no nos compra ningún grupo inversor lo cual quiere decir en gracias pues bueno hola qué tal todo bien no vengo a hablaros de eso y bueno estoy esperando un poco a qué como últimamente no sé qué pasa que cuando hablo directo lo que es la ram como que va a toda hostia usé así que tarda un rato en estabilizarse lo cual hace que a veces el concierto el concierto maravilloso el directo vaya a petardazos vamos a esperarnos unos minutos y yo voy comentando creo que comenté ayer y si no lo comento y tengo que meterme en más reformas en casa tengo que cambiarme toda la cocina estaba de hecho hoy tenía que medir las puertas esta puerta que veis aquí detrás esa va al aire porque fijaos no sé si lo vais a ver no lo sabe a ver si lo puedo enseñar esto está ya para tirar pero cámbiate el mango no me va a cambiar el mango ya que esto me cambio las cuatro puertas que son viejas y a tomar por saco tengo que cambiarme toda la cocina estuve cogiendo medidas para hacerlo todo tengo una cocina que es un pasillito vale es un pasillito y tengo en una parte del pasillo es una cosa y en otra parte del pasillo por otra cosa y quiero ponerlo todo en una parte para tener más espacio problema que es tan pequeña que tengo que meter en dos metros veinte que me mide la pared tengo que poner vitrocerámica horno microondas lavavajillas pica o fregaba platos llamarlo como queráis y nevera en dos metros veinte las medidas las tengo cogidas por cierto falta encontrar muebles las medidas que yo quiero porque si todo sale como yo quiero o sea si consigo hacerlo todo así me va a quedar todo súper compacto en un sitio y tendré toda la otra parte del pasillo libre para pues para poner algún armario por arriba y eso y luego ella al final porque hace forma o sea es un pasillo y luego está el espacio para adentro que se esté aquí vale pues justo en el rincón este de la l que tengo la cristalera arriba y quiero poner una rinconera donde tener la despensa y y todas esas cosas despensa y donde se ponen las sartenes y todo eso eso sí que me da igual lo tengo claro que tiene que ser la rinconera tiene que ser 50 50 vale 50 por aquí 50 por aquí y pues eso utilizado como pequeña de pensar porque tengo una despensa que es un armariete de un metro en un metro de largo por un metro si que son dos puertas de 50 y de alto creo que son 70 y eso es mi defensa o sea no tengo nada más entonces eso quiero ponerlo en el rinconcito vale con una especie de de banco pequeñito y ahí pues encima del banco pues tener la cafetera y y cuatro cosillas más de momento sólo la cafetera si en un futuro me tengo que poner la freidora o lo que sea pues rinconcito se puede poner sin ningún tipo de problema ay dios estoy inventado te vuelvo a repetir creo que el comit me ha dejado muy fatigado y ha pasado un mes o sea ahora justo a ver 12 hoy se cumple justo un mes desde que pide el cogit y estoy agotado se acabó de trabajar fatigado todavía es verdad que mucho mejor que hace unas semanas pero acabo hecho mierda de hecho me da cuenta también que ronco un montón como te vas a dar cuenta que roncas y duermes solo inútil porque cuando estoy a punto de dormirme cuando respiro noto que ronco o sea yo intento respirar por la boca que como un duermo cuando duermo respiro por la boca por suelto por desgracia noto que me hace la gran duela se arroncó un montón que ya de por sí roncaba ojo pero no era un roncador de por ahora sí eso que se hagan y se despiertan porque se ahogan acné creo que se llama apnea como se llame me da igual pues bueno por cierto el tema del canal de tu y sigue igual si en un par de meses esto no se soluciona iré haciendo os irá avisando del canal nuevo que va a ser el reino de neverán igual o sea no va a ser un canal privado ni nada de eso y cuando vea que estáis todos allí pues haremos él haremos el traspaso allí y ya está porque esto no tiene pinta de que se vaya a solucionar por lo menos a corto plazo por la ram sigue por las nubes ahora mismo la tengo al 48 por ciento lo voy a enseñar o sea no tengo nada abierto tengo abierto tweets pero tenéis no si lo habéis o no pero bueno la rama tengo al 48 por ciento tengo que tengo que hacer tengo que pegarle un repaso al pc quiero esperarme un poco a acabar la reforma y con el dinero que me sobre pues intentar comprar una gráfica aunque sea de segunda mano una gráfica mínimo mínimo una 2070 mínimo mínimo porque ya que hago una inversión no me va a comprar una mil una mil setenta por ejemplo ya tiene una gama medio alta aunque sea de generaciones anteriores yo he visto una en pc componentes una 2007 2060 2060 era que estaba 500 pavos digo los cojones para eso sigo con lo que tengo por cierto ya sé un día mejor que el de ayer o sea hemos tenido más jaleo pero menos menos gilipollas lo cual pues oye se agradece y poca cosilla más y por cierto si el canal pues se mueve a otro sitio quiero decir si el canal se mueve a otro sitio pues obviamente el canal pues va a estar bastante más currado quiero decir con esto que por ejemplo pues tendremos una intro ante los directos y cosas así pues me da mucha perda tenía que coger las medidas de las puertas hoy para coger o mañana o el sábado el sábado tengo que ir a mirar puertas puertas muebles y rodapiés porque seguramente ya que me hago la reforma de la cocina pues en el comedor me haré me tengo que cambiar el sofá también el sofá está roto lo tengo que tirar el cheslón que tengo me compro uno más pequeñito y le diría a la reforma que me arreglo un poco el comedor me ponga enchufes nuevos y eso porque tengo muy pocos enchufes y tengo muchísimos ladrones y alargadores de estos con muchos enchufes pues todos uno poner en la pared ahora lo que hice aquí me pondré aquí antes tenía un enchufe y un montón de alargados con la cariño y un montón de alargadores y cuando me hicieron la reforma le dije que me pusiera seis enchufes en la pared para conectarlo todo y ahí tengo seis enchufes y seguramente pues en el comedor hago lo mismo y ya que estoy pues el rodapié que tengo que es el rodapié viejo lo quitaré me pondré rodapié nuevo como tengo suelo de vinilo de este que simula madera pues me pondré rodapié de madera y ya está vale se va estabilizando un poco ya me ha bajado a 44 copón la guerra absurda del nesquí contra el colacao nesquí está más bueno para beberlo en frío está más bueno nesquí en caliente me gusta más el colacao pero en frío el es quick por cierto no sé por qué estáis viendo esto y no me estáis viendo a mí hola qué pasa cariño y saludar a la gente quiere saludar a la gente aquí aquí mira y si es que única es hola y si es hola amor esta me gusta porque no le gusta que la coja pero si la coges no no se queja mucho luego está kratos que le gusta mucho esta cuestión que tenga barriga no tengo tanta barriga no tengo tanta barriga la chaqueta me hace gordo por nada hola kratos tú has saludado a la gente ven aquí sube 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 a ver tú tienes que subir por delante no ven ven estás tímido hoy o qué te pasa ni a uno sube sube es que si no sube por delante no sube no sabe subir de lado el creativiris creativiris qué pasa amor como me ronronea cuando lo cojo lo que pasa es que no quiero tenerlo aquí porque el hijo de la grandísima puta se me sube la mesa del ordenador y se me mete por donde se me tiene que meter empiezo a tocar los cables y pasan cosas maravillosas como por ejemplo que el micro deja de funcionar esto ya está casi estabilizado vamos a abrir y you play perdón assassin's creed valhalla se vaya abriendo y ahora nos ponemos a jugar el creativiris un besito un besito un besito y qué bonito eres por favor cuando quieras cuando no eres un hijo de puta ay si me quiere kratos algo si me quiere ay qué qué hacemos déjame el escuí tranquilo qué tienes ahí espérate qué tienes aquí no 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 ahora te vas a joder porque te voy a hacer daño seguramente qué tienes ahí ya te he rascado la oreja se ha rascado la oreja ya a la baja baja tiene una pupita aquí detrás luego le pondré luego le pondré la pipeta del de los parásitos de las orejas no como se llama ácaros de las orejas porque ya está se ve que le pica un poco y se ha rascado por detrás le curaré la orejita bueno luego no ya solo tengo que poner el sábado no tengo pipetas en casa ahora en cuanto salga el menú pasamos a ventana y vamos con Assassin's Creed Valhalla puto asco de reformas tíos que es que me lo estoy viendo ya la que me espera eso creo que es que tiene hambre pero arriba tienen comida lo que pasa es que como como la comida se la ha puesto esta mañana esta ya como no esta recién puesta entonces no la quieren pero hasta que no se acabe la que tienen no voy a ponerle la nueva se tienen que acostumbrar a eso vale ya está vale voy a poner ventana vale ahí está perfecto pues ahora continuar maravilloso pues ya estamos bueno a ver si me carga todo vale ya está tú eres chungo pues mira ya que estoy espero que no sea el perro de nadie vale pero aquí tenemos una misión de de esta gente no o igual está aquí arriba igual está aquí dentro la misión o no se ha llegado una misiva ah vale perdón que es esto leer la carta de sigurd leer la nota de su nivia vale debo reunirme con esa tal abadesa with gilda maravilloso a ver aquí el tema que tenemos ahora es que no tenemos ningún campamento de nuestro nivel ¿verdad? por aquí cerca deberíamos descubrir más zonas 160 esto suena de 90 ¿verdad? 160 y 90 a ver pues vamos a pedir alguna misióncilla no me dicen no me dicen qué nivel vale vale pues estas son de nivel 20 así que vamos a hacerla vamos a quitar todo esto de aquí para para que no moleste ahí es verdad nos dejemos una señora de esta para matar esta de aquí a ver vale estaba aquí esta es una misión y la otra no le ha marcado la otra misión ¿o qué? aquí está vale pues mira perfecto nos viene de camino vamos a ir aquí luego aquí y luego aquí aquí está marcado a ver eliminar todos los marcadores a ver sería esta primero y esta después vale vamos a hacer estas dos cosillas tenemos algún viaje rápido cerca mira esta está bastante cerquita vamos a tirar de viaje rápido muchas veces no sé si me faltaba cuero bueno me falta hierro seguro para mejorar el para mejorar lo de las raciones podríamos 6 de cuero nos falta cuero también de todas maneras suministros tenemos bastantes materias primas tenemos que pillar y cuero también vale a ver lo tenemos maravilloso maravilloso volvemos haciendo va poquito a poco vamos a ir primero por la señora esto que es bueno hierro me hace falta así que vamos a pillar hierro vale perfecto pues mira aquí sí que podemos ir a patita ya y así exploramos un poco un jabalí en serio bueno uno no son dos ¿qué haces? vale vale dios vale ahora sí no estoy como para desperdiciar muchas flechas vale la señora tiene que estar aquí mejor no llamar la atención esos son chungos sí no me han visto sí ¡hombre! ahora a tu casa hombre bueno pues que vayan viniendo quiero decir por mí encantado joder ¡hijo de satán! ¡hijo de satán! es que hay un arquero que me da un poquito de de palo equivocado botón ahí hasta luego porta estandartes bueno pero aquí tiene que haber algún arquerito ah mira estás aquí ¡holi! ¡hombre! por supuesto que sí compañero ahora tú casa nada pues uno a uno tú sin prisa hijo de satán no me esperaba no me esperaba un ataque triple la verdad no os lo voy a negar bueno aquí en principio no hay nadie más el más cercano es aquel de allá ahora ahora vente para acá jamás conocerás el paraíso otra vez me volteé a buscar de botón creo que mataros así me subió la resistencia o la vida no me acuerdo quiere subir gracias por aquí allá hola buenas tardes me llevo esto gracias oh maravilloso eso que me ahorro vamos para allá esto es un tío de estos chungos un terateniente de estos como se llame pues creo creo que le da de puto milagro vale ah pues no era ese estará dentro estará dentro imagino está muerto sí maravilloso me encuentro la llave para cada cofre la llave la tiene que tener el señor de aquí imagino ah no está ahí vale no tiene aquellos y este señor dónde está que tiene la llave igual eso es el cofre puede ser que sea el cofre qué haces para ti para siempre quién tenía la llave qué hace vosotros seguid ahí no me vieron no me vieron corren un montón en plan están hostia están mal hechos hasta luego bug dónde están va están aquí sí hombre lo de la puntería lo lleva bien ese señor hijo de puta hijo de puta no se ha metido sales compañero y a ti ojo de la puntería hasta luego me das la llave tesoro obtenido maravilloso hostia me ha abierto el cofre y todo el cuervo maravilla de cuervo tú venga hasta luego creo que se ha roto la crisma pues entonces el tesoro me ha cogido el cuervo por lo que veo no a ver ah pues no hacha de hulkscarl esa es buena cálida bronce no está mal pues por aquí me hubieran aparecido ver flechas a mí en algún momento igual están por allí delante aquí abajo perfecto ah lo que tenemos por aquí esta está aquí delante ¿quién es? vale está ahí va a estarlo aquí tienen un puto alcance los piqueros estos los otros los otros no se han enterado hostia espérate los otros ni se han enterado que estoy aquí ah ahora sí un poquito de vez en cuando solo a reventar cabezas ¿y tú compañero? ala hasta luego a ver esta señora ¿qué tiene por aquí para mí? ¿dónde estás? aquí una menos y la voy sí ¿tú crees? no lograrás escapar tanto ¿estás bien? ¿te ha hecho daño? ¿cuánto dices oculta algo cuyo alcance desconozco? un misterio acecha tras cada una de tus frágiles palabras y ya está maravilloso pues una menos a ver dónde está a ver dónde está bueno, esto está por aquí arriba esto es nivel 20 vale, vamos al marcador está para allá y si es cariño te metas por ahí por favor ¿son serpientes o qué cojones me está atacando? son serpientes para ti no para ti para ti me he flipado demasiado y si es cariño sal de aquí va vale, pues vámonos para allá son gilipollas son gilipollas pero necesito matar bichos estos no hay de eso no hay de eso lo bajo el agua aquí quito los pulmones que tiene Eibor creo que me vendría bien creo que me vendría bien de puta casualidad creo que me vendría bien centrarme en subirme lo de las raciones más que nada para ir más tranquilo y como este me recupera las flechas que tiro pues ir matando bichos de vez en cuando no me viene mal porque me falta un montón de cuero y un montón de hierro no lo veo a tu casa hombre también es verdad que podría ir a caballo pero bueno es verdad mejoramos el carcaj eso sí que sí que lo hicimos para el tema de las flechas buenas tardes zorros ok por aquí ah no entras al agua rabilloso son demasiados gracias uy que bien como me he estado bajando la rampa o sea he empezado el directo o el juego con 87 y ahora tengo en 70 ves una vez que se estabiliza todo mola uy más lobos me ha tocado correr me ha tocado correr metí zona de veneno hoy la bienvenida antes y porque se enseñaría su esplendor aquí la niebla es eterna por favor acompáñame en mi paseo diario por esta tierra no me voy a drogar gracias opalo aquí eso está más lejos todavía pensaba que estaba por aquí angla anglia oriental perdón no tiene que estar muy lejos ya esto hay que ser más monos los zorretes me da penica matarlos a los otros no pero a los zorretes me da mucha penica matarlos son súper monos y esta música así de repente a lo mejor aquí encontramos un campamento que saquea de nuestro nivel mirador mirador de britania ay qué monos son a ver van como muy hasta el culo de speed por lo que veo sube esta cabecita y sincroniza compañera madre mía las gaviotas van a dos fps virgen santa a 55 a ver podría ojo ojo podría quiero decir 55 para 4 5 vale vamos a ir a la misión la tenemos cerquita lo del salto de fe para mañana lo tenía aquí el heno me caguin salta por donde no era ahí tenemos más mineral vas ya perfecto a ver esta señora o señor no andaba muy lejos imagino que esa es la caseta esa de ahí jabalís está en un pueblecito cerca de la granja de no sé qué la zona así por aquí aquí el círculo no se va cerrando conforme ibas acercándote al objetivo o esto era en el otro juego creo que son en el origen donde te iba marcando si va cerrando el círculo aquí no parece que se vaya cerrando nada pues sin embargo me marca que está por aquí tiene que estar aquí ya está vamos a marcar a esta señora y punto hay enemigos por cierto ¿qué te pasa amor? pedazo a puzle pedazo a puzle tú vale cuero joder cuero y hierro cariño ¿qué quieres? un segundito ven 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 que te ha manchado la nariz tonti ven un segundo un segundo no he tocado nada punta eres se estaba quejando porque tenía la nariz manchada hombre compañero te puedes haber esperado ¿no? a que a ver tienen como mucho nivel ¿no? para mí a todo esto la puta señora mayor señora que reviento la cabeza ¿eh? ee Hilda, abadesa de Barking e indagadora de misterios. Estamos aquí por la misma razón, deduzco. Sí, para buscar a ese engendro del diablo. Pero, ¿qué le importan a una danesa los granjeros sajones? Si hay un oso o un lobo rábido al acecho, es mi deber matarlo. A menudo culpan a mi pueblo de sus carnicerías. Muy bien, Eivor del Clan del Cuervo. Observa las marcas de los cadáveres y dime qué clase de bestia rabiosa las ha causado. Vale, ¿quién o qué ha matado a los animales? O puedes curarte un poquito. Que yo no esperaba que empezara la acción mientras estaba yo de espaldas, pero vale. Se llama Pene y es mío. Que llevaba a su pierno al infierno. La sangre aún está húmeda. ¿A dónde lleva? Mordiscos. Pero no son de ninguna bestia que yo conozca. Y el cadáver está cubierto de moho. Aunque las heridas son recientes. Ahí tengo curación. Coño. ¿Qué es esto? Dioses. ¿Qué clase de bestia podría lanzar a esta pobre criatura hasta aquí arriba? Oye, ¿qué es lo que ha matado a este animal? Algún danés. ¿Cómo estás tan segura? Son los guerreros de Rodgar. Se han refugiado en esa vieja iglesia. Y siembran la miseria. Los guerreros no suelen dedicarse a matar vacas lecheras. Además, he oído que una bestia anda suelta. ¿Qué me falta por mirar? ¿Qué me falta por mirar? ¿Un oso? ¿Un lobo? Tal vez un perro rabioso. Era un Jotun. Grande como un árbol. Y se reía mientras lo destrozaba todo. Gritó su nombre. ¡Grendel! ¿Qué clase de bestia cubre a sus presas con moho brillante? Pero aquella mujer culpa a Rodgar y sus daneses. ¿Acaso son ellos los culpables? Sea lo que sea, tiene bastante fuerza para subir un animal muerto a un tejado. Pero aquella chiquilla dijo que la criatura era un gigante que se llama Grendel. Esto puede ser obra de unos daneses borrachos. Bueno, lo que sea, compañera. Eres Eibor. ¿Quiere compartir estas pistas con Wolfhilda? Quiero decir, Eres Eibor. Sé que está detrás, ¿eh? Voy a buscar más raciones. Perfecto. Completos. Hola, ¿qué tal? Aquí está el fucker. Wolfhilda, he preguntado a los aldeanos y he investigado los cadáveres de animales. ¿Y qué opinas de este misterio? ¿Todavía crees que ha sido culpa de un lobo o un oso? No ha sido una criatura del bosque. Los mordiscos, el moho... Es todo muy extraño. ¿Con qué admites que ha sido el diablo? ¿O vuestros dragones de madera han cobrado vida? Esto no tiene nada que ver con demonios ni dragones. Ha sido un hombre, tal vez varios. La muchacha mencionó un nombre, Grendel. No, la mano de un mortal no podría desgarrar la carne así, como puedes ver. He visto de qué es capaz un hombre. Estragos mucho más sangrientos que este. ¿Has visto alguno que deambule de noche mutilando ganado? Cierto, eso no tiene explicación. Los ataques se han producido tres veces. Cada uno con mordeduras, huesos fracturados y restos de moho. Algo terrible merodea por Anglia Oriental. En los bosques que hay al noreste han atacado a otros animales. Pues vamos. O no. Oye, no te me vengas arriba, ¿eh? Hostia, cinco mil de experiencias. Estamos locos. A ver, espérate. Un grujín de acá. Sigue siendo el nivel 20, ¿no? Vale. Parece que viene de lo alto de esos árboles. ¿Lo hueles tú también? Apesta a muerte y maldad. Conozco ese dolor. Carroña y podredumbre. El aroma del Loki. Voy al lugar del primer ataque. Vayamos. Vayamos. ¿Qué es esto? ¡Oh, santos benditos! Los cadáveres han atraído a unos lobos famélicos. ¡A la batalla! Ya los mato yo, ¿eh, señora? No se preocupe. ¡No se preocupe! ¿Qué le ha pasado? ¿Han llegado a morder los lobos? No. Estoy ilesa. Gracias, Danesa. Me equivoqué. Ah, estará que le hemos pegado la paliza antes. No hay de qué. ¿Qué hostia pegaba la hija puta, por cierto? Esos carroñeros vinieron a por carne fresca. Mi pregunta es, ¿qué haces rodeada de ganado muerto otra vez? Buscaba a mi mejor vaca lechera, que ha desaparecido. ¿Y la encontraste? No. Pero encontré un hacha danesa. Pertenece a Rodgar, el líder de sus guerreros. Vas a ser tu hija de puta. ¿Estás segura de que el hacha es suya? Sí. Se pasea por la aldea exhibiéndola y exigiendo cerveza. Voy a hablar con ese Rodgar y sus guerreros. Va a ser esta, la que va matando por ahí gente y cadáveres. Esa mujer cree que la carnicería es obra de una banda de guerreros de la zona. No tenemos más pistas. Ya sé quiénes son. Están instalados en la iglesia que hay cerca de la granja de Briesleaf. Vamos a verlos. Su líder se llama Rodgar, un buen hombre para ser pagano. Dudo que fuese él. ¿Tienes opiniones peculiares, Wulfhilda? Y una mente singular... ¿Va a correr la señora? Podría decir lo mismo de ti. No se le ve con muchas ganas de correr, ¿eh? Inclinarían por monstruos o brujería, pero tú buscas causas terrenales. He visto cosas muy extrañas, pero la mayoría de las respuestas, si bien escondidas, suelen encontrarse cerca. Cierto. Pero en este caso, la iglesia me ha encargado explicar lo inexplicable. Eso acarrea a veces... ideas profanas. ¿Y tu iglesia acepta esas ideas profanas? Las tolera. Lucifer es traicionero. Y los designios de Dios son inescrutables. Por eso tengo que estar abierta a todas las posibilidades, mundanas o sobrenaturales. Y eso te hace tolerante con los paganos como yo. Puede que sea eso. O puede que todos, cristianos y paganos, vivamos dentro de un misterio mayor. Ahora te pones a correr. Y así eso me llevo un poquito de queso. Puede hacerme unas pizzas. Pues me da a mí que este señor no ha sido. No sé, están todos muertos. Vale, tenemos un tesorito. Que son nigotes, pero bueno. Buenos son. Ah, toma por culo la puerta, hombre. Ah, está abajo. A ver, es un puto lingote. Pero vale. Bueno, vámonos. Que esto está ya medio limpio. Está la salida aquí. Ten cuidado, Wolfhilda. El asesino podría seguir por aquí. ¿Y Jota? No hay un asunto entre los muertos. Lo encontraré. Mira, más moho fresco. Como el de los campos y las vacas. Los aldeanos dicen que es la marca del diablo. ¿Qué crees tú, Eibor? Que es moho. No te sofoques tanto, Eibor. Las mismas marcas. Mordiscos y ensañamiento. Estas heridas no se hicieron con un arma. ¿Qué clase de espanto acabó con tantos y también armados guerreros? Eibor, mira arriba. Más sano. Alguien reptó hacia el altillo. O arrastró allí un cuervo. Ojo, aquí arriba hay alguien. Atrás, atrás, te digo. Aún tengo fuerzas para matarte. ¿Qué dice el negro? ¿Eres Rodgar, el líder de estos guerreros? Lo soy. Un saqueador de Finnmark y a mucha honra. Aunque no se ve borroso. Tengo malas noticias. Tus guerreros han muerto. ¿Quién o qué hizo este horror? Un monstruo lo hizo todo. Se reía mientras nos mataba. ¡Se reía! Rompió mi hacha y me rajó. Pude reptar aquí arriba para morir. ¿Qué era? ¿Pudiste verlo? Un fétido Jotun. Un nocturno de los confines del mundo. Nos habló. Dijo que se llamaba Grendel. Y que volvería. Es que va a ser la vieja. ¡Vamos esperando su regreso! ¡Tú y yo! Yo no. Mis heridas son demasiado graves. Siento zarpar a mi espíritu. Envíalo a Helheim. ¡Por mí! Cabalga con las doncellas aladas, amigo. Sea el monstruo que sea, me encargaré de ese Grendel. Espera. ¡Guerrera! ¡Habría! Nos esconderemos para no ahuyentar al demonio cuando vuelva. ¡Hasta luego! ¡Pronjumbrón! Tómate un descanso. Yo haré una vigilia de oración. Claro que sí. Todo lo tuyo, ¿eh, compañera? Vale. No sé si tiene algo por aquí más para explorar. Bueno, en principio no se ve nada. Así que, para arriba. A los de Witcher. Espero que no sea de nivel 700. Silencio, Wolfhilda. Noto movimiento. Pues es nivel 200.000, ¿eh? ¡Bestia! ¡Vas a morir! ¡No! ¡Es juego! ¡Juego! ¡Madre! ¡Duele! ¡Ayuda, madre! ¡Madre, me duele! ¿Ya está? ¡Vaya hombre! ¡Pobre chico! ¡Vaya hombre! ¡Grendel solo quiere jugar! ¡No haces daño a Grendel! ¡Madre! ¡Quiero ir a casa! ¡Por todo lo que es sagrado y puro! ¡Qué clase de monstruo es esa cosa! Un bebé. ¡No es un monstruo! ¡Por más chocante que sea! ¡Grendel solo es! ¡Solo era un hombre! Me esperaba algo más, a ver. Pero, ¿de dónde has salido? Todos los hombres tienen madre, y este al final llamaba a la suya. Y todos, hasta los más retortidos, tenemos alma. Señor, perdona los pecados de este hombre y concédele la gracia de tu amor imperecedero. No, por todos lados. Quédate aquí, Wulfhilda. Voy a seguir el rastro. Vale. Dale el descanso eterno, señor. Y que tu luz perpetua brille sobre ellos. Descansa en el mar todas las cosas. Vengo ahí. Grendel tuvo que seguir este rastro de hoy. Pero, ¿desde dónde? A ver. Sigue siendo nivel 20 al principio. El rastro dirige al suroeste. Abre el mago para encontrar el objetivo. ¿Dónde está? Al suroeste. Uy, lo que se me acaba de salir por el culo. Madre mía. Al suroeste. Brislea. ¿Dónde estás? Es probable que Grendel viniese del suroeste de Brislea. Pues a ver. El suroeste de Brislea no me aparece nada. Pon un marcador ahí. ¿Para seguir algo? Ah, coño. Está aquí el rastro. El origen del moho tiene que estar cerca. Bueno, pues vamos a quitar el marcador. Lo tenemos marcado ya. Vamos a ir. Vamos a ir. Interesante Fijaos vosotros que me está interesando Un montón el juego Si me voy jugando Con calma y consigo que esto Vaya para adelante Vuelvo a repetir, no descarto comprarme el juego Salto de fe Salto de fe Lo cogerá el... Curioso, aquí dentro no coge el... A ver, curioso no, es normal, quiero decir El cuervo no entra a coger aquí los cadáveres Si bajamos podemos volver a subir Doy por hecho que sí, ¿verdad? Esta mujer habla de su hijo Debería venir toda la mierda esta Pues que no sé aquí Maravilloso Maravilloso La ha matado Ahora, virgen santa 700 flechas para matar a una puta serpiente Y este camino lo tiene que hacer la señora todos los días Para entrar aquí Se me parece un poco... Cogido por los pelos, ¿no? Qué emociones Y por aquí me ha aparecido una llave Está abajo Eh, pero... ¿No la ha matado? No Encuentra y destruye la fuente Una antorchita vendría bien para ver Un poquito Aunque fuera ¿Qué era eso? ¡Grendel! ¡Grendel! ¡Eres tú! ¡Responde! Necesito eso Que abre Puertas Una llave Una llave Una llave ¡Qué suerte! Aunque... Que... Que sirve sin captura Este moho Provoca visiones Muerto Spoiler No me obligues a hacer... Lo siento, compañera Está... Está... Mira, es que es la puta vieja ¿Qué maldad es esta? Es que es la puta vieja Es que no puede ser otra Esa mujer de la granja Mentiste sobre los daneses Para proteger a mi hijo Su intención No era hacer daño Pero La gente No sabía verlo Su cuerpo Crecía Pero no así Su mente Era un chiquillo A mi pequeño Y dulce Grendel Está muerto Pues me he cargado los dos A la madre y al hijo Tengo que contarle la verdad A Wulf Hilda A ver Vuelvo a repetir Ese ataque está Rotísimo Y encima Lo acabé mejorando Ah, maravilloso Era esto Que tenía que romper Y yo sin saberlo ¿Hay algo por aquí de interés? Todo esto Ah, tenía unas escaleras Vale Requiere nada de interés ¿Qué acaba de pasar? Eivor ¿Te encuentras bien compañera? ¿Tienes problemas Para cogerte los sitios ahora? Con todo lo que has sido tú No me digas que tengo que volver a hacerlo todo Dime que puedo subir por aquí, por favor Creo que tienes un problema bastante serio Eivor Compañera Yo ahora creo que estoy volviendo por el sitio Por el que he venido Hemos venido por aquí Aquí hay una foto Vale No sé qué es esto Pero gracias ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un punto Un punto de habilidad Ah, no Tabilidad misteriosa Maravilloso Fíjate Sin querer me he completado la mazmorra O sea, literalmente sin querer Y me he llevado cosillas Pero yo creo que hay algo Pero es que me he llevado la puñadura esa ¿Qué es eso? A ver Un segundito Podría resultar útil algún día ¿O no? Aquí tenemos cinco puntitos Tres Cuatro Y esto me lleva Vale ¿Esto qué es? Puntería de emergencia ¿Cómo que no? A ver ¿Qué me da por aquí? Distancia Fuego Daño de asesinato Y más salud ¿Me da? Me da Perfecto Podemos ponerle runas A las cosas Estas ¿No? Resistencia A distancia Fuego Resistencia Cuerpo a cuerpo Esto se puede mejorar No lo vamos a hacer de momento Pero la podemos cambiar 50 ¿Qué tengo equipada? La de Bari ¿No? 55 51 Si no fuera porque la lanza Me Esta es una mano A dos manos Vale Es que Mangual este O sea El problema que tiene Mangual Es que Es difícil Meter el primer ataque Pero una vez que entra El primer ataque Es Dios Tenemos Estas dos runas puestas Vale Esto me ha descubierto Algo Y esto lo tenemos Marcado Perfecto Vamos a hacer La misión principal O sea Perdón La misión que tenemos Marcada Porque esta misión principal En principio No tiene Lo tiene que flipar Muy fuertemente Cuando le diga Que ha sido La 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 puta vieja La puta vieja Hasta luego Aquí Me sigue mosqueando Un montón Pero un montón Me da fuerzas ¿Qué te pasa Hermosa? Eh El tema de no Poder ni comprar Ni Crear flechas No sé si algo estoy haciendo mal Muy posiblemente Así Él Ya no lo necesita Perdón Ah coño Este es aquí Espera Hay que hacer una entrada Triunfal Un segundo Hola Soy Eivor Hombre Cuéntamelo todo Anda Maté a un monstruo Que era un hombre Y busqué a su madre Solo para darle muerte También A su madre Cayó sobre mí En la oscuridad Y me defendí Pero no fue Ninguna heroicidad Pobres almas Rezaré esta noche Por ellas En la abadía De Barking Ya te marchas He de hacerlo El obispo Querrá saberlo todo Sobre la bestia De Anglia Oriental Omite mi nombre Del relato No quisiera ser recordada Por algo así Lo comprendo Puede que la historia Funcione mejor en verso De joven hice mis pinitos En poesía Ya es hora de retomar la pluma Pero ¿Qué voy a contar? La verdad cruda de todo esto Puede ser difícil de asignar Escribe una historia reconfortante Una de héroes y monstruos Como has dicho La verdad descarnada Es a menudo un mal trago Y ere como el cruel viento del norte En la paz Dios es la salvación de todos Eibor Me marcho Pero te escribiré Cuando haya completado el poema Adiós Adiós Hasta más ver Y gracias Wolfhilda Compón una buena historia Ahora No hay experiencia Vale Pues esta ya está A ver Tenemos Una parte de 700 millones de cosas que recoger En principio este campamento caca Pero a lo mejor Este de aquí arriba O sea por aquí arriba Podemos tener Campamentos de nivel 20 Así que Vamos a marcarnos Esta Y esta Y para allá que nos vamos Gratos Uy Ha pegado petardazo el directo Por cierto Lo acabo de ver ahora Y no sé por qué O sea No ha pegado petardazo ahora Ha pegado petardazo en algún momento Espero que no sea de nadie compañero Saludos Eibor Niño mierda Va Están para allá Pero vemos Que un montón No podré comprar flechas Puedo ver tu mercancía Todas mis piezas son buenas Pero esta es aún mejor Puedo hacer algo más por ti No sé Tírate Largo Que te vaya bien Había entendido largo Digo Esa es buena Espera ya ¿Esto qué es? Estable pajarera Ocuparte de tus caballos Y tu cuervo Va a ser que no Te digo yo Bueno Vámonos para allá Me faltan flechas Y me da mucha rabia No se puede crear De ninguna manera Inventario Ah, que podemos esto Maravilloso Necesario Y esto también Aquí es lo mejor Aquí es lo mejor A ver En principio Lo hemos llenado ¿Y cómo se cambian las flechas? ¿Cómo cambio de flechas? Me va a tocar mirar los controles Sigilo Mecánicas de combate Vale O comprarlas ¿Dónde? ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo cambiar de flechas? Porque en principio A ver No Sé mis ojos Sí Pues no No sé cómo hacerlo Y aquí hay algo No podemos entrar Pero por aquí hay algo A ver A lo mejor cada arco puede llevar un tipo de flecha. Vamos a subir ahí arriba, voy a tener una visión un poquito más amplia. Vale. No es en él, es aquí. Me hace falta arco de depredador. Vale. Arco ligero. Vale, vale, vale. Joder. Cada arco tiene su munición, ¿no? Arco de cazador. Vale, pues eso es. Lo podemos mejorar. Vale. Pues lo mejoramos. Perfecto. A ver, uno está allá y el otro está aquí. Esto creo que pasa igual que pasaba con el Origins. Que tú con el arma inicial la empezabas a mejorar y te convertías en dios. O sea, la mejor arma del juego era la que tú te mejorabas y ya está. Bueno. ¿Eso es bueno? Sí. ¿Por qué no? ¿Eso es malo? También. Quiero decir, la putada es que, claro, las armas nuevas sinceramente a poco te sirven. O sea, que te sirven. Un turismo máximo. A ver. Está más arriba. Er. Está más arriba. O sea. Aquí tenemos nivel 20. Pero no tenemos ningún campamento. Sigamos hacia la nueva ubicación. Es un pueblecito, eh. Pues seguramente matemos a ese señor y dejemos el directo ya. Que quiero seguir empapándome con... Con guías de los Dark. ¿Esto es algo? No. 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 Tengo que mirar a ver qué me da el pack de fundadores porque según dicen el pack de fundadores realmente no te da tanto. O sea, pagas por skins. Y lo mismo no vale la pena pagar por el juego. Porque, a ver, te dan acceso anticipado tres días, pero tres días si yo no puedo jugar porque estoy trabajando. De todas maneras me voy a comprar seguramente la del fundador. O sea, el pack de fundador pero el más... el básico. ¿Te vas? No molestes. Que son 15 euros que imagino que te darán unas skins de mierda. Pueblecito. Hola, buenas tardes. Vengo a matar a vuestra gente. Uy, aquí hay cosillas. Plata y suministros. Con eso me vale. Un ópalo. Dos cofres más. Suministros y plata. Más suministros. Lo que me hace falta son materias primas, ¿verdad? No suministros. Vale, el cuernicacho se imagino que será el que avisa, ¿no? O eso o la alarma. Aquí necesito ocultarme. Vale. Leicester. Maravilloso. Vale. Vale, con esto. ¿Aquí hay un salto de fe? Sí, pues sí. Vale. No te puedes disfrazar como ellos. Ya quedó el primero. No son nada con mierdas, ¿eh? No son nada con mierda. No eres muy listo, compañero. 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 ¡Gracias! Será mejor que vayas, sí Sin ninguna duda será mejor que vayas Pues el señor ha muerto ya Así que Ahora falta acabar con esta gente y ya está Tampoco parece muy listo No parece muy listos, no lo vamos a negar Y ya está, no me ven Ayúdame, sé mis ojos Sí Está tu muerte ¿Te vas a caer el quincecito también o...? Te vas Bueno, tú te vas O no No, no, no No, no No, no No, no No, no No Estoy aquí, tontos pollas ¿Algún problema? Ese forraje es un buen escorriote Pues sí, compañero Y una buena tumba también Venga, hasta luego Sí Te puedes acercar si quieres Venga Apenas sois tontos, compañeros ¿Aquí había algo? ¿Algún tesorito o algo? No tiene pinta Por aquí va a haber algo seguro Pero seguro, vamos Un cofre, no está mal Distintos tipos de arco Arco ligero Podemos atacar con flechas ligeras Ya Que al principio no me interesa O sea, este arco tiene suficiente munición Hola Hola, buenas tardes A través de la puerta, por favor Gracias Gracias A ver, algo por aquí Al principio no A estos no los puedo matar A estos no los puedo matar, ¿verdad? Bueno, a lo mejor de un flechazo sí Solo me queda uno, por lo que veo Y a tu casa Pues creo que ya está ¿No? Están todos muertos Venga ¡Ay! ¡Auch! ¡Qué dolor! Mis versos de batalla se debilitan Ya no soy el junco entre escudos La sangre de este llantre El cráneo resquebrajado El azote de las sendas de cisnes El tumulto de hierro El prestamista de plata Ojalá hubiera sido un filibustero Alguien que escribe su propio destino Maravilloso Alégrate Entrarás en el balcala Con un poema en los labios Ya está luego Pues otro menos Maravilloso Pues me queda un tesoro y ya está ¡Ay! Esto como primeras así Que te metías entre la gente Cuánto echo de menos esa mecánica Súper aburrida, por cierto Esto va a ser la corneta, ¿no? No es lo que yo me pensaba Pues nos hemos cargado ya dos De la orden Y ni siquiera me han visto Por aquí parece que nos podemos entrar A ver, Eivor, compañera Sube por la ventanica Ya está No es tan difícil Vale Pues imagino que tendremos que entrar por el templo este Seguirá por aquí alguna puerta A ver Bueno, aquí nos queda más tesoro por coger ¿Dónde puede estar la puerta? ¿Por aquí a lo mejor? No A ver, no creo que esté bajo el agua Es decir, no son aguas tan profundas Si desde aquí arriba vemos algo Ah, es una guarida ¿Y cómo cojones entramos? Eso no tiene pinta de romperse Por allí a lo mejor A ver, tampoco tiene pinta de que sea por allí Ahí he visto una puerta Aquí se puede bucear No sé si Pero aquí tampoco será ¿Cómo entramos en la guarida? Yo insisto No creo que esté debajo del agua La entrada La única puerta que me aparece Hola Ahora vamos, cariño Es esta de aquí Que ya la hemos mirado Aquí está la que me ha dado el arco Hostia, pues no veo No veo por dónde entrar No veo por dónde entrar Oh, mira Se quedó de nivel 20 Y 2.50 Hostia, pues no veo por dónde ha entrado la guarida Y me jode Porque ahí hay un tesoro gordo Bueno, pues nada Eh... ¿Qué iba a hacer? Vale, buscar los bichos estos de aquí Nuestro marcador Está para allá Ya a buscar a ver cómo leches entra ahí dentro Hola Buenas tardes No creo que me dé tiempo Hombre, son menos 10 todavía Pues sí que me da tiempo Pues sí que me da tiempo de mirar El... El... El campamento para... Joder Joder, en serio se han... Restablecido la gente Están aquí dentro Está aquí dentro Vale, pues vamos a dejarlo Esto Es que me pilla lejitos, eh Me pilla lejitos ¡Vamos! 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 No deberían verme en esta zona No, no, si no te van a ver Créeme, son bastante inútiles Pero porque se restablecen los enemigos No lo entiendo Bien hecho, amigos Gracias ¿Querés subir? Gracias Ay, de verdad Cuando se pone así el juego Qué rabia me da Pero eso no es de este Es de todos los puñitos Assassin's Creed, eh Cuando no quieres que se pegue Se pega Y cuando tú quieres que se pegue No se pega Oh, mira Un montón de mineral De verdad ¿Jabalí? ¿Qué es esto? A su oveja Hasta luego, oveja Hasta luego, oveja Hasta luego, oveja Las leyendas hablarán De un guerrero Que mataba ovejas Esto está como que ha tomado por culo, eh No me tengo que entretener mucho Yo creo que sí que llegamos Antes de las De las nubes y poco, eh Al campamento Me da un petardazo el directo No sé por qué A ver, es poca cosa Pero da petardazos Y da rabia Se llama el puto caballo Hola, buenas tardes Hola, vámonos Vámonos Bueno, lo tenemos a la vista Al campamento Bueno, a la vista A la vista tampoco Hola, buenas tardes No creas, eh Son bastante tontos Están todos aquí En serio Bien agrupaditos Ah, si Están todos aquí ni te muevas tampoco es que son tontísimos de verdad pero tontísimos muy tontos lo cual se agradece quiero decir menos me tengo que calentar yo el otro instante no es que se ha muerto el compañero maravilloso este es el piquero bueno por ahí quedan más pero esos ya los iremos matando poco a poco se le acumula la faena al pobre cuervo esto no se puede empujar venga hombre que falso que no me ha hecho la habilidad hostia pues se la tengo que toler que estaba en el suelo hasta luego aquí el pobrecico este de verdad buenas tardes aquí hay un gran bar con la ayuda de la discusión podríamos llevarlo que me falta de enemigos aquí hace nada ya ya está no por detrás de la pared joder macho muy mitos tienen no quedan muchos más enemigos pues nada vamos a llamar a la tripulación y que vengan a saquear hasta que se podían llevar me quedaría algo por descubrir que imagino que aquí habrán enemigos uch perdón hombre ya era hora de que me vierais eh compañeros todos juntos mirando a cuenca venga va uch perdón una vez más me equivoqué de botón hasta luego perdón no te hacía mucho caso no te hacía mucho caso usted disculpe caballero ¿alguno más? bueno pero hay que dar unos cuantos para divertirnos uy tú muriste tu peor pesadilla compañero este tiene algo shhh pero pero no ¡há no mu cevapas! o no le parió no ¿Cómo se hacía lo de... No, con esta no era Bueno, hasta luego, compañero Hasta luego, aquí ¿Qué tenías de valor? Tesoro obtenido Lingote de carbono, mete la mierda Juego ¿Dónde están mis compis? ¡Hala, compis! Todos para acá ¡Al asalto! ¡Ven a echarme una mano! Tomate con un poquito más de calma Materias primas, perfecto ¿Están saqueando ellos? ¿Están saqueando ellos? No podemos irnos por ahí ¡Hala! Venid para acá, compañeros Y dejad de prenderle fuego a todo ¿De verdad? No es necesario Creedme, no es necesario Prenderle fuego a todo Es que ni se enteran, macho Yo alucino Estoy aquí, copón Que dejes a mi compañero En paz Que te reviento la cabeza Gracias El otro está bajo tierra, ¿no? A ver cómo podemos entrar por ahí Una puerta que no esté viendo Bueno, en principio no Qué falso, por favor Ah, es verdad Que podíamos hacer flechas de fuego Soy tonto Tontísimo Ya ni me acordaba de esto Mira, pum Saqueo ¡Hala! Ayúdame a abrir, va Nos vamos de aquí Ven aquí un momento ¿Queréis dejar de romperlo todo, por favor? Putos salvajes Pues hala Se ha quedado completado Por algún motivo Ahora sí que me lo marcan Pues ya está Este es de 255 Hay 250 Bueno Se me ha quedado un poquito Cara de gilipollas con esto No sé entrar aquí dentro Pero bueno Ya tenemos un buen tocho de mapa, ¿eh? Pues hala Vamos Aquí A mejorar un poquito el poblado Y ya lo dejamos En las tiendas de los comerciantes Tendré que hacerme la tienda, ¿verdad? Imagino que tendré que hacerme la tienda A ver Pero claro ¿Dónde está la tienda? A ver Pues igual se ha puesto comercial, ¿eh? Panadería Cervecería Caseta del cazador Talleres de tuajes Esta uripa jalera Pues Lo mismo sí que es eso, ¿eh? ¿Coño? ¿Dónde está? Esta Lo mismo sí que es esto Que tenemos que mejorar O comprar Eh... Nuestra panadería Te voy a dar un montón de salud ¿Dónde estás? Echa un vistazo, Sini Tatuajes ¿Dónde está? No, pues Lo hemos visto hace un momento Puesto comercial Vale ¿Qué quieres? Puta loca Aquí está Pero, pues Me pides 30 Maravilloso Y la panadería Y la panadería me da salud Así que Más 25 de salud Venga Debería comprarme las cosas Pero bueno Poco a poco tú Tu panadería Tu panadería ya está terminada Nuestros banquetes Lo agradecerán Eivor Eres muy amable Espero Poder recompensártelo algún día Sí No es necesario Aquí estás Entre amigos No será necesario Pero no olvido Cuando alguien Se porta bien conmigo Cuando alguien Se muestra amable En estos tiempos Que la bondad Escasea Quería comentarte Otra cosa Si tienes un momento Un mercader De cereales Se ha establecido Río abajo Quiero traer Media docena De bolsas Pero necesito Que alguien Me ayude Ya estamos Venga Puedo echarte una mano Te lo agradezco No quería pedírselo A Jolger No Ya O sea ya A ver Tengo un efecto Temporal No Gracias La tienda está Deja de seguirme Que te reviento La cabeza La tienda Es esto de aquí ¿No? Tengo algunas cosas Nuevas perfectas Para ti Maravilloso Yo quiero vender ¿Qué tienes hoy Para mí? Oh gracias Vender Todas las baratijas Maravilloso Prácticamente Está regalado Raciones Nada Es un arco De Arco Bueno Pero no me dices Que tipo de arco Es Los golpes En puntos débiles Se establecen Algo de salud No está mal Una nube De somnífera Alrededor De la víctima Grandísimo Arco Grandísimo Arco Unas de arma Vale 90 Tengo un montón De pasta Daño crítico Y resistencia A distancia Los teques pesados Envenenar A los enemigos Caídos A dos manos No, no, no Eso solo les queda Bien a los auténticos ¿No vas a comprar Nada más? ¿Te parece poco? Desgraciada Ahora debo Marcharme Adiós Espero verte pronto Hija de Satán A ver Corremos todos Los marcadores Perfecto A ver Ojito con el Algo que acabamos De pillar Primero Es mejor Y es de depredador O sea Tenemos uno de cada Esto me va a venir Muy bien Ahí tenemos runas Es verdad Es una de arma Tenemos cuatro puntos De habilidad Y estamos yendo Por este Camino ¿No? Perfecto Tú que más desbloqueado Enlace Arco Arco Ah vale Para acercarte Al bichao Vale Resistencia Distancia Daño de aptitudes Sigilo Estas dos no se unen Verdad No Esto que hacía Perfecto Sigilo Y senda del oso Esto no me vendría mal Dos La senda del cuervo No vendría mal No vendría mal Estancia Me daría más salud O sea Estaría un poquito Roto Esta Está bien Y esto me abriría Algo Especial O no Vamos a pillar Estos tres Y ya lo tenemos Bien La orden es verdad Hemos tenido que pillar Alguna pista más ¿No? Esta de aquí O este que me enfrente Que me quedé sin Me quedé sin flechas Para matarlo Al desgraciado Vale Pues vamos a dejarlo por aquí Tenemos esto Más o menos listo Marcas Como he visto Gracias 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 Me corta por mirar este Y este Vale Vive en Lunden Ya está todo limpio De arriba Perfecto Entonces tenemos esta Que era No No la teníamos Una de empujar Vale Perfecto Pues creo que lo tenemos Todo listo ¿No? Principio de la vida Me ha debido subir Atributos A 130 Armadura Peso Evasión Bla 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 Hace más daño El arco ¿Qué es lo otro? ¿Dónde está? Es principal Eso es Vamos a guardar Y a dejarlo por aquí Deberíamos guardar en dos En dos es los diferentes Por nada gentucilla Vamos a dejarlo por aquí Que los gatitos ya tienen hambre Pues bueno Sed felices Hasta luego